¿Cuál es su motivación en esta escena? Su papá se murió. ¿Esa motivación está perfecta? Fue de esos golpes de suerte increíbles, a mí me llamaron como el 24 de diciembre y me llamó mi representante y me dijo oye Santi que quieren saber de laberintos si tienes disponibles estas fechas porque te están considerando para la película y yo le dije ¿De qué película me estás hablando? Yo no sabía de qué me estaba hablando y al otro día me llamó y me dijo que te escogieron y yo dije ¿De cuál película? Yo no sabía nada, yo pensé que no había hecho casting y resulta que después me enteré que yo había hecho casting para La Tusa que fue el proyecto que esta productora hizo antes y ellos mandaron ese casting porque les pareció que podía servir entonces pues para la película como tal no hice casting lo cual fue pues como un golpe de suerte y buenísimo. Dice así, a mi chino Felipe le dejo lo más valioso que tengo de hora en adelante él va a ser mi sucesor el presidente y mandamás de Panapa, Zipapa y todos los negocios de la familia. Felipe Zipacón que es el hijo y el heredero de esta familia del cartel de la papa Felipe es un actor, él vive en Nueva York y a él lo único que le importa es su teatro y sus obras de teatro allá y entonces a él lo llaman porque se muere su papá entonces le toca venir acá a encargarse del negocio de la papa y pues a él le parece hartísimo todo esto, él quiere irse allá a hacer sus obras de teatro él casi que vino para que le dieran su herencia y devolverse y pues resulta que el negocio de la papa no era lo que él estaba pensando ni su familia era lo que él estaba pensando entonces es todo este estrellón con esta realidad pero pues todo de una forma muy divertida porque esto es una parodia completamente es comiquísimo todo lo que le pasa y ese choque cultural de él con esta familia tan estrambótica En el Perú existen aproximadamente 4000 clases de tubérculos enumérame 500 en orden alfabético es para ayudarla La sinopsis es básicamente a Felipe él está trabajando en sus obras de teatro en Nueva York lo llaman y le dicen que se murió su papá entonces él tiene que venir a Colombia y ahí en el testamento aparece que él tiene que encargarse de todo el negocio familiar y ahí se empiezan a destapar todos los negocios reales de esta familia entonces es saber qué decisiones toma y la familia es una locura eso es todos los personajes que están haciendo mis compañeros actores Luis Eduardo Arango que hace mi tío, Carmen Sacosio, mi mamá, Carlos Hurtado, mi primo son lo más exótico que hay en cuanto a paperos Listo padrecito, ya hice la llamada y lo más inteligente yo la hice de un teléfono nuevo y después de que hice la llamada entonces lo volví a... Para encarar este personaje pues imagínense que es de allá la tía Raji fue Puerca de La Papita entonces yo venía a hacer con Caracol una vaina muy seria que se llamaba Las Esmeraldas y entonces estaba haciendo también allá una vaina que era el tigre aristizado que era un matón mejor dicho y dije yo venga este es el momento para amar gallo para exacerbar todos esos personajes que siempre me ha tocado hacer así como corridos como de malo siempre y dije bueno subámosle cinco punticos a esto, exacerbémoslo Lo que hago Felipe llega a pedir su herencia pero él no quiere ser el capo aún así termina metido en eso entonces mi personaje es como el celoso de como así pero yo he trabajado en esto toda mi vida ¿A ti cómo? ¿Cómo te gustan las papas? Bueno pues a mí me gustan fritas y con salsita de tomate que bonita respuesta Vayan a cine por favor sobre todo la primera semana que salen nuestras películas colombianas porque no nos están dando la posibilidad de ir después si no vas los cinco primeros días no entro gente chao colaboren porque el cine y todo esto está en sus manos La primera vez que yo venía acá a pedirle un favor medio especial era a ver si usted me patrocinaba para que yo fuera la reina del cosido boyacense La primera vez que la vi me recordó esta raíz de onda pero luego vi la flor y la belleza que hay en usted